Está bien. Entonces, podemos decir que era el animal de Kiko. Siempre y cuando usted acepte que el chavo lo atropelló. Correcto, pero lo atropelló por miedo. No fue miedo. Cállate tú, cállate. Chilindrina, ¿qué le hizo el gato al chavo antes de salir de la vecindad? Lo mordió. ¿Y diez minutos después? Lo volvió a morder. ¿Y cinco minutos después? Lo volvió a morder. ¿Cómo se llama eso? Remordimiento. Remordimiento. ¿Qué? Es que, este, me olvidó lo que tú me dijiste que dijera. Bueno, bueno. Bueno, ¿por qué no dejan mejor que yo explique cómo pasó todo? No, chavo, mira tú. Bueno, dilo, total. Ahora. Yo recuerdo que Kiko y el profesor Girafales salieron a la calle a buscar al gato, ¿no? Efectivamente. Kiko salió por un lado y yo salí por el otro. No, bebé. Usted salió por el otro y yo.